¿Qué es un balance tranquilo para la masa societaria que se acercó al club? Estamos haciendo el balance y la memoria anual de este año, el segundo año, tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo deportivo. Yo creo que, más allá de algunas cosas, fueron dos años buenos para la institución, por el cambio de la política de enfrentar todo con jugadores de la casa, con gente de la casa, con la obtención de los dos títulos, con la obtención y el mantenimiento de la Copa en la Serie A. Y bueno, con el trabajo que se viene, en formativa, con el tema social, que empezamos con 180 socios y estamos en 540 socios. Yo creo que muy contento, ¿no? Y bueno, esperando que los compañeros que siguen, son todos gente del club, todos compañeros, algunos que estaban en esta comisión, le vaya muy bien, ¿no? ¿Qué te llevó a dar un paso al costado o no seguir al frente de la institución? Y no, quiero o no, el desgaste es importante. A mí me gusta estar en el club, paso mucho tiempo acá, pero ya después de dos años, uno tiene familia también y tiene que estar más en su casa. Y bueno, que siempre que venga gente nueva, que se renueve, eso le hace bien a las instituciones, que vienen con más fuerza, con idea, uno ya después del tiempo empieza a desgastarse. Y por eso simplemente, hablando con los compañeros, decidimos eso y dejamos al club muy buenas manos, ¿verdad? Muchos de los integrantes de la nueva comisión también estuvieron acompañándote en la comisión anterior. Sí, eso es fundamental, porque la política es la misma, ¿no? O sea, para mí lo que no puede pasar en la juventud es cambiar la política. La política del club tiene que mantenerse, la idea de la gente que está es mantenerse, mejorar en todo lo que puedan, obviamente. Por suerte se acercó otra gente, con mucha capacidad, que puede aportarle mucho a la institución. Y bueno, por eso también uno está contento, ¿no? ¿Vas a seguir cercano a juventud? Sí, siempre voy a estar cercano a juventud, en lo que me precisen. Ya he hablado alguien con el presidente, tener la documentación, ser delegado en los partidos, alguna cosa de esas vamos a matar.